Ay si es el hombre Bebida Juki Pari Que traigas las pastillas que yo tengo la mari Bebida Justi starts , bebida Justi starts , bebida Justi starts . Que traiga la papilla que yo tengo la maris bambemela 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 bamb … Déjalo pisadojo … Unice de sus son brutos que tienen el cerebro con los platicos tienen que quitarse todo que llego el maniático a donde llego las mujeres me lo dan los bolsillos te pepepe en la costura da perdán saca los motores que el toque de queda lo quitan hasta los policías se quitan mírame de arriba abajo manin que tu eres mi fan los diamantes la cubana te cegan el único dominicano que cobra cien mil y cambio a las mujeres como la gomita el richard mill bebida hooky party 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 que traiga la patilla que yo tengo la mari bebida hooky party bebida hooky party bebida hooky party bebida hooky party que traiga la patilla que yo tengo la mari banemela pa족an en mi lap pan Brazil debe lo que son excet 6 di don't make theор shewaken y después le mando un uber si tú no me ¿Qué tú pensabas que yo me iba a quedar ratafaro? Yo ando con el jefe, respeta mi daddy. Después de este yo quiero una jupeta y un polari. Quiero un paramata que me enrole las maris. Ah, ah, ay, si es. Po, 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 pero los diamantes los tiene más blanquitos. Pues tú hablas conmigo, tú no tienes requisitos. Soy un delincuente, pero pinto riquito. Me va a matar con la de mi esto. Tú te quitas o dime si te quitas. Nosotros pusimos de modo los muñequitos. Tú te quitas o dime si te quitas. Nosotros pusimos de modo los muñequitos. ¡Bebida hooky party! ¡Que traigas las patillas, que yo tengo la mari! Que traigas las patillas, que yo tengo la mari. ¡Bueneme up! ¡Bueneme up, veneme up!, ¡ screening! Déjalo pisao, salú, déjalo pisao, salú, déjalo pisao. Déjalo pisao, salú. Ustedes están como el cuadro de la Mona Lisa Pa' donde quiera que me muevo me están mirando John Travolta, el animal, Sha L En esta vuelta ando con Jaraka y la pepa son diamante Envuelta en un papel de 24 kilates ¡Ay sí es él! ¡Jaraka Kiko!